Ahora siga mi despido, mi chaparrita Tengo mi confianza, aún sigues aferrado Esperando ser feliz, cualquier devolver De ti me voy, no quiero ya jamás saber Que de tu ser se muere entero el corazón Hoy te encuentras perdida, hendiendo su vida Sigo muy contento y adiós Hoy te encuentras perdida, hendiendo su vida Y aquí anda Jorjito Fleves, fiesta privada Fiesta privada Y la Fabiola La Fabiola ya se está monetizando Macizo Eh, desgraciado La Fabiola se monetiza Fleves, ya sabes, si están en Culiacán Y quieren los servicios De Jorjito, con la burra ¿A cuánto vale la hora, mendigo? 700 700 pesos la hora, ahí está 700 pesos la hora, si vienen de aquí A la cuadra de Jorjito Reyes Porque aquí es un campestre Les recuerdo que aquí se renta, ahorita hay una fiesta Privada, además que Jorjito pues me deja grabar aquí Porque, pues bueno, porque yo pues Soy el machuchón aquí por Jorjito Ese es el brazo derecho de este desgraciado Y Hay los servicios La Fabiola es la segunda ocasión Que se está monetizando Ay, el segundo cheque 700 pesos la hora Y es porque hay descuento, ahora, ¿verdad? Hay descuento, pero vale más, ¿no? Sí, vale más ¿Eh? 700 700, ahí está, bueno 700 pesos la hora Así que la Fabiola va a entrar en acción ahorita A la nueve En un ratito más Ahí está, lo bueno es que yo ya la calé Pero la Fabiola ya se está monetizando Y ahí está el calan... El arañero, mire El chofer ¿Y por qué? Ya la segunda vez que... No, pues la Fabiola ya nos pegó un susto a mí Ella sí me tiene confianza, pero yo no ¿Tú no tienes confianza a la burra? Bueno, hombre, yo no Ah, pero la otra vez ya lo dominaste, mendigo Ah, esa sí, esa sí Ah Y aquí va la carreta así Oye, pero ya la segunda vez que la... Que la... Ya que la Fabiola entra en servicio Ay, la diablo se fue nervioso Cuántos niños se van a subir Lo que quepan Pero la Fabiola... Ah, dos Y el arañero en el medio Ay, gracias Ahí está, mire Ay, qué bole El ajuar de la Fabiola Así que amigos, ya saben Si quiere rentar las instalaciones de Campestres Reyes La Fabiola también se monetiza 700 pesos la hora, dice Gorgito No, pero es un agazajo para los niños, vean No, pero cómo no Es una chulada Esa la más No, hombre, qué bárbaro No, pues ahora va a haber una fiestona Aquí Ahí está la banda afinando Afinando los instrumentos Y el arañero Ahí está, Gorgito El arañero ¿Qué? El manager Ahora, mendigo Ve para que vaya calentando la Fabiola Amigo, pues me voy a subir Para calar Porque la Fabiola tiene que entrar En ejercicio En ejercicio preliminar Contigo yo A ver si la hace el arañero No, mendigo No vayas a atropellar a los músicos Ahora es una fiesta privada Y la Fabiola ya está ganando dinero ¿Qué pasa con la banda? Hoy Ahí está ¿Qué, Darío? Desgraciado, a ver, a ver ¿Cómo nos está yendo con la Fabiola? ¿Pasará por la buena o por la mala? No, pues mejor, vale más que pase por la buena Porque por la mala Sí, porque por la mala va a estar peor Por la mala va a estar peor No, es que no la he trabajado Ah, no la has trabajado Y así como quieres No la has trabajado No, pero Ahorita se va a trabajar Mira Pásalo, pues No la ha trabajado la Fabiola Bueno Pero ya la hace Ya varias veces Ya la hace Ay, mendigo Ándale Fabiola, mendiga Está de miedo, ¿no? No, aquel día que me subí No, no, mi Casi Mira, mira Mira, mira ¿Qué? ¿Se te hace? ¡Ay! ¡Ay! Estaba temblando la mano, porquito Agua, mendigo No, no, no El puente no, el puente no El puente no, el puente no Repara, repara Agua, mendigo Agua, agua Porque no va a tumbar allá los músicos Los remangos No va a remangar los músicos malicajeados ah está la música ahí, no nos remangamos los músicos ahí no, ahorita que está tocando y si lo ocupamos, el fue también si lo ocupamos, voy por él está a pena la fallola calentando motores la fallola calentando motores, porque ahorita va a entrar en acción ya, ya, ya se está capitalizando miren, vean, la fallola, la carreta va llena, va llena de niños miren, vean, ahí te la van a ver miren ya sabe lo que le espera a quien rente la fallola miren, va llena de niños miren está llena de niños, miren ahí está el niño del compasito vamos, pues la fiesta está que arrebentada ya la banda vamos, vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A poco no las puede la Fabiola? No, para los niños es lo máximo. Si yo me divierto como niño, ahora los niños... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy se casó el lujín doctor La Fabiola ya anda chambeando No, no más que el arañero, el arañero No, no, no Ah, no, ahí la lleva, ahí la lleva Dios, ¿a poco no? La Fabiola se monetiza La Fabiola, la Fabiola, la Fabiola No, pues los niños andan encantados con la burra Miren amigos, ¿a poco no? No, pues los niños andan encantados con la burra La Fabiola, la Fabiola, la Fabiola La Fabiola, la Fabiola, la Fabiola Te estoy grabando Y la Fabiola es la más solicitada ahorita Es la reina de la fiesta Es la reina de la fiesta Es la reina de la fiesta Es el mero jefe de la dinastía rey En esta fiesta privada Y allá el licenciado de Mundo Reyes Poniendo el ejemplo Caballón gigante que tiene este hombre Muy bonito caballo Y allá el licenciado de Mundo Reyes 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 Música Música